Buenas noches, Padre. Padre, una pregunta. ¿Cerebrar carnaval es malo? Yo siempre converso mucho con los hermanos separados. Siempre yo me gusta eso porque yo vengo de allí. Entonces aparece el curatorio y se lo dice y se ponen bravos. Ah, pero se lo dice con capítulos y versículos y de la Biblia Reina Valera para decirle jaque mate. Pero luego San Mateo habla del juicio final, que es Mateo 25, 31 en adelante. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. Juicio final. No es cuando usted se muera, es cuando Él ya venga en su gloria. ¿Qué tal mis hermanos? Bienvenidos a otro nuevo video. Esta vez vamos a aprender muchísimo con el Padre Luis Toro porque son preguntas que verdaderamente valen la pena, que les va a ayudar mucho en su fe, que nos va a ayudar a crecer. Mis queridos hermanos, vamos a comenzar con este video. Buenas noches, Padre. Padre, una pregunta. ¿Celebrar carnaval es malo? Carnaval. Que ella me pelea mucho eso, que quiere celebrarlo. El problema del carnaval es que se ha convertido en algo mundano. Se ha usado ahorita para darle propaganda a la ideología de género, a los gays. Ahorita carnaval es que el hombre se vista de mujer y la mujer se vista de hombre y hacer propaganda a esa ideología de género. Eso es malo. Por eso es malo, porque se ha convertido en algo simplemente de, en vez de algo que edifique la comunidad, va perdiendo los valores cristianos y la moral. Si se viste alguna mujer, se viste o no se viste. Anda más bien desvestida. Y los hombres se visten de mujer. Para meterle a los niños en la cabeza, que eso es lo que tiene que ser de ahora en adelante. Eso es lo malo. Entonces, que por ejemplo, que usted, el día del carnaval, usted garre y se vaya a un río a bañarse, eso no es malo. Que el día del carnaval garre y se ponga a jugar con sus hermanos, echarse en agua, eso no es malo. Pero lo han tomado, han hecho una fiesta incluso para quitar los valores cristianos y promover los valores anticristianos, supuestamente valores, pero que no son valores, pero que a ellos les lo ponen en primer puesto y por eso lo llaman valores, lo llaman valores anticristianos o del nuevo orden mundial. Para hacer propaganda a todo lo malo. Ahí está lo malo del carnaval. Buenas noches, Pablo. Primeramente, pues muy contento por estar aquí. Este es un regalo muy grande que estoy de cumpleaños y pues para mí es un regalo grandísimo. La pregunta que yo le voy a hacer es un poquito larga, pero se refiere a lo mismo. Ya la tengo por aquí escrita. Yo estuve, por lo menos, yo siempre converso mucho con los hermanos separados. Siempre yo me gusta eso porque yo vengo de allí. Entonces, sí, estuve yendo, sí, en mi juventud. Siendo joven, acudí a una iglesia protestante, te costaba más de un año, póngale, no mucho. Pero sí, estuve allá y ya tenía eso sembrado en mi mente. Este, y hace poco, hasta el 2020, que de ahí para acá empecé a ver los videos y muchas cosas. Fernando Casanova y lo suyo. Y entonces estuve, este, hablando con un hermano y me dijo estas cosas y yo no le supe responder. Y me dijo esto, porque estaban hablando sobre la idolatría. Y me dijo, ¿por qué la iglesia nombra santos? ¿Y por qué se les pide intersección si nadie va al cielo hasta que no sea juzgado? ¿Y por qué pagarle promesas y arrodillarse ante imágenes que la iglesia se dobla? ¿Por qué la iglesia no es santo? No es la iglesia. La Biblia muestra que las personas que han dado la vida por Dios, manteniendo la fe, son santos. Por ejemplo, Apocalipsis, capítulo 18, versículo 21. ¿Cierto? Este, son santos. No es la iglesia. Los protestantes, porque no conocen la Biblia, dicen que es la iglesia. La iglesia simplemente enseña lo que dice la Biblia. Oh, y lo vamos a leer de la Reina Valera, ¿no? Por si acaso. Algún protestante dice que es mentira. Lo que pasa es que el protestante sabe que el católico no sabe la cita. Entonces le dice que la iglesia católica es el... No, no, no es la iglesia católica. Es la Biblia la que dice. Escuchen. Apocalipsis, capítulo 18, versículo 24. Y en ella se halló la sangre de los profetas. ¿Estaban muertos o no estaban muertos? En ella se halló la... Sangre... De los profetas y de los santos. De los profetas y de los santos. Y de todos los que han sido muertos en la tierra. Son santos y están muertos. Lo inventó el Papa, lo inventó la iglesia, ¿no? Ahora, están en el cielo. ¿Cómo van a estar en el cielo si no han sido juzgados? Pero la Biblia dice que están en el cielo. ¿Qué vamos a hacer? Allá por la primera de Tesalonicense, capítulo 3, versículo 13. Dice que están en el cielo los santos. Y no solamente están en el cielo. Vienen con Cristo. En el último día que vienen a juzgar a vivos y muertos, los santos vienen con Cristo. Primera de Tesalonicense, 3, 13. Para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad, delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo. La lupa. Con todos sus santos. Esta es la Biblia Reina Valera. Lo único que nos queda es creer o no creer. Si creemos en la Palabra de Dios, somos creyentes. Si le creemos a un pastor protestante, somos creyones. Y los protestantes, hacen 500 años, dejaron de ser creyentes y pasaron a ser creyones. Y no hay nadie que se lo diga. Entonces aparece el curatorio y se lo dice y se pone bravos. Ah, pero se lo dice con capítulos y versículos y de la Biblia Reina Valera. Para decirle, jaque mate. ¿Y por qué nosotros le pedimos a ellos? Pues bueno, están en el cielo. Ah, pero dice, pero es que no han sido juzgados. Es que ellos no han aprendido que según San Mateo, existe el juicio particular y el juicio universal. El juicio particular, San Mateo capítulo 5, versículo 25. Y el juicio universal, San Mateo capítulo 25, versículo 31. Primero veamos el juicio particular. Mateo 5, 25. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y sean echados en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Aquí está el juicio particular. Que la persona muere y va al encuentro del juez y lo mete a la cárcel, que se llama purgatorio. ¿Por qué se llama purgatorio? Porque de ahí va a salir cuando pague el último centavo. Del infierno no sale. Pero luego San Mateo habla del juicio final, que es Mateo 25, 31 en adelante. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. Juicio final. No es cuando usted se muera, es cuando él ya venga en su gloria. Y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones. Ahí está el juicio, el juicio universal. Entonces ellos como no creen en el juicio particular, ellos como no creen que el alma sigue viviendo, dice el alma muere con el cuerpo, porque así lo inventó un pastor y ellos se lo creyeron. Entonces afirman esas tonterías. Pero ningún protestante me puede comprobar con la Biblia esas mentiras. Ahora, ¿y por qué nosotros pedimos a Dios? Y esos santos pueden rogar a Dios, primero que están en el cielo. Y pueden rogar a Dios allá en el cielo por nosotros, según dice Apocalipsis capítulo 5, 8 creo que es, 5, 8. Si no es 5, 8 es 8, 5. Si no es blanco, es negro. 5, 8 creo que es. Ajá. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos. Cuatro seres vivientes que representan los cuatro evangelistas. Los veinticuatro ancianos que representan los doce apóstoles y las doce tribus de Israel. O sea, los santos del antiguo, los santos del nuevo. Se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso. Escuchen. Estos santos tenían copas llenas de perfumes. Y vean ustedes qué eran esas copas llenas de perfumes. Que son las oraciones de los santos. De la Biblia Reina Valera. La de los protestantes. Ahí está escrito. Aquí solamente queda hacer un acto de fe. Hacer un acto de fe. Más nada. Entonces, que ellos no lo quieran creer, eso es problema de ellos. Pero nosotros sí lo creemos. Y por eso, las imágenes son simplemente la representación de. Más nada. Pero nosotros sabemos que la imagen no está en el cielo. Que la imagen no es ese santo. Pero que la imagen representa a ese santo. Y lo hacemos como cuando usted hace una videollamada. Si usted... ...unido, hágalo. Pero si yo quiero hacer una llamada por videollamada para ver la imagen de mi mamá. ¿Por qué usted se pone bravo? Haga usted lo que quiera, yo hago lo que yo quiera. O no. Videollamada es con una imagen. Ella me mira a mí. Y yo la miro a ella. Más nada. Es la imagen. Pero no es mi mamá. Si yo le meto un tiro al teléfono, parto el teléfono. Pero mi mamá sigue viva allá en Estados Unidos. Es una imagen. Ah, otra pregunta. Así es, mis queridos hermanos. Espero que lo hayamos comprendido. Yo estoy seguro que más de uno le puede ayudar. Que más de uno puede salir de esta duda. Desde la carnaval. Hasta la otra pregunta que le hicieron al Padre Luis Toro. Mis queridos hermanos. Recuerden que sacamos videos todos los días aquí. Recuerden suscribirse. Apoyar el canal. Recuerden que solamente con que tú le des like. Puedes difundir el mensaje de Dios. Puedes evangelizar. Mis queridos hermanos. Me despido. Les mando un fuerte abrazo lleno de bendiciones. Y nos vemos en otro video más.